Saludos amigos, sean bienvenidos a otra emisión de nuestro espacio Playball. Noris Castañeda, Melisa Blanco, estamos junto a ustedes para debatir un poco más sobre la Liga Élite del Béisbol Cubano, Noris. Asimismo, un escenario diferente en el Parque Renefraga, esta preciosa ciudad de Matanzas. Y hoy traemos como tema central, Melis, la Liga Élite y hasta ahora cómo se ha venido desarrollando de manera general. Exactamente. Muchos contratiempos, aún no logra calar en los aficionados cubanos y no creo que sea ni por falta de calidad que realmente no ha habido. Es un nivel similar al de la serie nacional, incluso un poco por encima en cuanto a un número de errores que es menor, también a la calidad del picheo y por supuesto porque está concentrado lo mejor de nuestras series nacionales. Pero ¿por qué no logra calar entre los aficionados? Pues no está teniendo la difusión que debería, no está llegándole a las personas un contenido atractivo, no se está haciendo un trabajo, vamos a decir, desde el punto de vista de comunicación. El marketing, que logre exactamente, que logre vender lo que es la Liga Élite y hay que hablar así, hay que hablar de la palabra vender porque es un nuevo tipo de espectáculo el que se está brindando y se están haciendo, vamos a decir que prácticamente igual a lo que se ha hecho en el tiempo en nuestro país. Si estamos dando una nueva propuesta de béisbol, si estamos dando una nueva propuesta de exhibir la calidad de la pelota cubana pues tenemos que hacerlo con todas las de la ley Norris. Desde antes de nacer ya la Liga venía con sus dificultades. Bueno, ya hemos hablado del tema, los informes fue otra de las cuestiones que afectó muchísimo al público y ahora, problemas con el hospedaje. En Santiago de Cuba no se pudieron hospedar, tuvieron que trasladarse a última hora Holguín porque no se garantizó hospedaje. Luego salió una declaración de la Comisión Provincial de Béisbol en Santiago que no había sido responsabilidad de ellos. Bueno, ¿y de quién entonces? Exactamente. ¿Quién se tiene que encargar de darle la calidad que requiere? Hay problemas también con la alimentación que los peloteros se han comunicado con nosotras para hablar sobre ese tema de que hay problemas con la alimentación. Todavía los peloteros no saben qué salario van a percibir. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el incentivo para esta liga? La radio y la televisión están transmitiendo un solo partido. ¿Cuando son solo tres en el día? Son solo tres, es decir, no es tan difícil. Sabemos las cuestiones económicas, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué no se puso en práctica el patrocinio? Usted sabe que hay muchísimas empresas, muchísimos actores privados ahora mismo en este país que son locos a la pelota. Le gusta la pelota estar en nuestra sangre y tienen las posibilidades económicas para hacer patrocinios de equipo y para hacer patrocinios en estadios. Entonces, ¿por qué no aprovechamos ese tema? Realmente salimos ayer a la calle a hacer algunas encuestas y ustedes verán el resultado. Pasamos trabajo para que las personas nos hablaran sobre la liga. No saben, no les interesa, no la quieren ver. Y ese es el resultado también que se ve en los estadios de las pocas personas que están asistiendo. Yo creo que el único estadio que se llenó prácticamente fue el de la Isla de la Juventus. El Cristóbal Labra estaba repleto en esa primera subserie de tabacaleros concentrales y realmente fue muy emocionante verlos hasta con congas y todo. Pero en el resto de los estadios no sucedió así. Exactamente. Hablabas de los salarios que a veces no tenemos en cuenta, o por lo menos no los aficionados y no los peloteros, sino los directivos. En ocasiones, a veces, no tienen los salarios. Señores, son trabajadores que están sobre un terreno de béisbol. Sí, lo hacen porque les gusta, porque les apasiona, pero esa es, vamos a decir, la comida de muchos de esos hogares. Son los hogares que están representando a una familia, que están ayudando en una casa. Tienen que saber cuánto van a cobrar. Es algo que se debió ajustar desde el inicio y todavía al día de hoy, como bien dice Nori, no hay una respuesta para los propios peloteros. Eso también desmotiva y es lo que transmiten esos jugadores que hasta el momento, reitero, la entrega ha sido al máximo, pero con tanto contratiempo de olvidaje, tanto traslado, jugar, como siempre decimos, a algún horario del día, en que el sol castiga mucho, estar también fuera de casa, la alimentación. Si encima le agregamos que todavía no sabe cuánto van a cobrar, pues entonces se complica mucho la situación. Faltan implementos. Exactamente, no ha llegado todo. Exactamente, pero faltan implementos, no le han dado los espais, no le han dado guantillas, no le han dado cintos, algunas cosas que todavía no faltan y es lamentable. Realmente es muy triste. La intención es la mejor, concentrar la calidad, perfecto. Salir de ahí, pues, para la serie del Caribe, tener también, vamos a decir, que es de preselección para el Clásico Mundial. Todo está muy bien, todo eso está perfecto. ¿Qué falta? Bueno, ponerle más. Eso, hay que asegurarlo. Asegurarlo bien. No puede ser algo improvisado. Exactamente, no puede ser algo improvisado, porque no gana entre las personas, los profesionados, que al fin de cuentas es el objetivo. Aunque a veces busquemos que hay otros, no, 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 no. Lo más importante cuando se va a hacer un evento de este tipo, en mi opinión, es que las personas, las personas que tendrían que ir a los estadios, las que tendrían que estar apoyando constantemente esta liga élite, pues se sienten bien, se sienten identificados y no, está sucediendo. En las redes sí, los amantes, los que no pueden dejar de ir a béisbol, porque aunque estén jugando niños en un parque, se quedan a verlo, son los que están viviendo la liga élite, pero no ha calado en la población como debería. Y son los menos, o sea, es muy poco público. Y te propongo, Meli, ver las declaraciones de algunos aficionados que logramos encontrar con bastante dificultad en los días anteriores. Veamos. Según la Comisión Nacional, dicen que sí, que a mi punto de vista también, porque ya se unieron los mejores deportistas. Hay algunos que quedaron fuera, es lúdico, dan un número de cantidad de peloteros que todos no caben. Pero eso depende también, hay que ver el transcurso de los juegos. Hay que ver. Siempre se dice, hermano, tres menos, las opiniones nunca van a ser exactas. Pero para mí sí, se ve mejor. He visto pocos juegos, pero yo creo que sí. Hay que ver. ¿Y qué cree de Central, que une a Matanzas, Villa Clara y Cienfuegos, cree que tenga posibilidad de avanzar dentro de esta liga? Sí, sí, depende del director, sí. Si se opone igual que en la serie nacional, yo pienso que sí. Mira, yo esta primera liga, yo no la entiendo. Esa es reducción de los equipos que había a seis. Yo estoy votado. Veo la parte de deporte en el televisor y yo todavía no sé cuál es el nombre que tiene. El equipo que dirige Ferrer, que están los matanceros incluidos. ¿Entonces no ha visto ningún juego? No. Para serte honesto, yo no he visto ningún juego. Yo pienso que es una buena estrategia del país a partir de que van a hacer una confrontación los equipos y creo que se va a ver la calidad también de los talentos jóvenes que tenemos también. Me imagino que de ahí salga el mejor, más fortalecido el equipo Cuba posterior después. O sea, que considero que es una estrategia muy buena que ha montado la Comisión Nacional de Juegos y me parece que es el camino seguir. Y con todo lo que ha sucedido, con el problema de los uniformes, el aplazamiento, ¿qué crees? Son cuestiones que son propias del país a las situaciones que tenemos, pero eso se resuelve y yo pienso que todas las cosas cojan su camino. Muchísimas gracias a los aficionados por sus declaraciones. Esperemos que aumente en Meli el entusiasmo y el interés por esta liga. Apoyar a esos jugadores que, como ya les decíamos, también tienen dificultades, muchísimas, pero realmente se merecen el apoyo de la afición. Con eso ellos se sienten muy bien, se sienten identificados y sienten que lo que están haciendo pues está llegando. Así que si usted puede llegarse a los estadios, comentar, escribirle si conoce alguno y decirle que está siguiendo lo que está sucediendo en la liga élite, pues se les va a agradecer realmente y muchísimo. Las gracias también a ustedes por estar visualizando nuestro espacio. Deje su like, comente, comparta y más adelante estaremos de vuelta en Playbol muy pronto para continuar hablando del béisbol cubano.